yo creo que dicen los muchachones albertico venimos con un vídeo reaccionando de empezar lo si eres nuevo al canal te invito a que te suscribes dale like que eso ayuda muchísimo sigue mis redes sociales en la descripción y oye por fin sacó cosco la tiradera literal estaba ya cansado ya loco porque decía que no la voy a sacar es más no mejor no mejor no no lo voy a hombre yo porque yo sé lo que quieren hacer no la voy a sacar y uno se emociona y después se le van los ánimos y después se emociona yo coño dígame deja el relajo ya tire residente le tiró le hicimos una reacción a la tiradera de él de él para allá si la quieren ver y ahora vamos a motivarnos con cosas coño que estamos hypeado loco aquí tiene que darle fuerte tiene que darle fuerte a residente le ha tirado pila de gente ya loco le tiró a capella le tiró beni beni creo que le va a tirar el dominio ahora le tiran esta aquí no sé quién más la ha tirado vamos a ver entonces se llama Richie Rich ok Richie Rich que la luz divina me perdone si el nombre de Dios yo peco que mi voz sea eco antes que me toque irme para el hueco pero hoy me desperté sin ganas pero con empeño del mundo ser dueño anoche mi viejo me hablé en un sueño conversación me gusta como suena esa voz así de que así como que así en el background yo suena como que más como que más de rol que se yo yo Cosco sufro de poner esa voz así en el background la turbulencia o se nos pierda la esencia que la ciencia a veces hace que duden de su existencia y ahí es donde la fe en Jesucristo pierde frecuencia a la familia sagrada mantén prudencia y antes que vaya a hablar de la de tus enemigos mejor silencia yo siempre voy a estar contigo que mi cuerpo está en ausencia y que esté en frío a tus espaldas quémalo con tu presencia que maldita intro loco espérate que intro ay Dios yo no estoy ready para esto si empezó así esa vaina loco digo que mi cuerpo está en ausencia y que esté en frío a tus espaldas quémalo con tu presencia el animal la bestia el invicto el inmortal cabrón después de nueve meses ahora te da por soltar eso se me iba a venir que él iba a decir eso después de nueve meses ahora te dio por soltarme la tiradera después de tanto tiempo por qué no la soltaste antes del break que tú dijiste que tomaba te iba a ir así eso fue lo que dijo Residente que tomó un break porque estaba filmando algo en película no sé qué era pero yo hoy sí si él lo puso en su instagram en la historia que terminé la tiradera que se yo después de una hora creo que fue que le tiraron espera espera vamos a repetir eso ahora dice que es actor y que tuvo una pausa breve espera en la primera Harry Potter 9 yo que cabrón se pasó se pasó si eso fue lo que él dijo que él tomó un break porque estaba filmando películas y lo iba a ir así y por qué ahora quiere hacerlo por qué ahora quiso tirarle Coscu en mi opinión Coscu cayó en su trampa Residente va a sacar su álbum está buscando sonido quiere sonar ahora mismo esto era lo mejor para eso ahorita ese álbum probablemente se posiciona en los top se ranquee número uno que se yo porque todo el mundo va a querer escuchar eso Residente pensó Coscu loco le quiso tirar cayó en la trampa de él mejor dicho cayó en la trampa digo yo pero espera espera moluco que moluco loco a moluco le tiran en todos lados pero déjame escuchar después de oír la tuya ahora dice que es actor y que tuvo una pausa breve espera en la premiere que sale en Harry Potter 9 Nico Canadá es el elfo y moluco es el baldemón los dos le maban el bicho en el monete el ondacor ay jajajajaja poluco moluco que deje la momadera dice él jajaja elías larry ayuso puerto rican former professional basketball player fue un jugador de baloncesto de puerto rico ahora jugó en la nba o sea que él quiere decir como que que él está guerreando con un tipo que que es un o sea no sé si era mierda que se yo pero como que va low class y tú estás guerreando con Larry Bird que jugó para la NBA un high class tú sabes un salón de la fama un hall of fame oh shit espérate 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 mmm la retro 12 flu game tu carrera está down the drain tu carrera está como que él dice ya está cayendo oye está cayendo tu carrera ya tu carrera está jodida ya como que él dice ya si tú suena porque me tiraste a mí oye dos leyendas loco Javier Molina y Iván Rodríguez él dice a mí nadie me roba la base porque ellos eran catcher Iván Rodríguez y Javier Molina cada uno uno tiene como 12 guantes de oro el otro tiene como 9 que se yo algo así pero oye son oye son salón de la fama los mejores catcher de puerto rico y toda la vaina la fortaleza dicen que el tipo ve en los guardias se endereza tú supiste no son bromas el tipo cambia el idioma cese el turista y where is the park of the paloma residente tú sabes que no tienes resistencia que está guerreando con el presidente la potencia la franquicia el problema que después que tú lo inicias no puede retractarte por más que pida justicia la justicia es para los justos y los justos somos pocos pensaste en el cerrón en Guayama mientras tú duraste tanto tiempo haciendo esa tiradera muchachos yo monté mi disco y toda la vaina lo haré para ti ¿de nuevo? ¿de nuevo? no quiero hurtarte ¿no? hey, hey me gustó esa voz ahí de que otra vez no me hagas esta vaina de nuevo yo no quiero herirte de nuevo me gustó esa voz así como que burlona no quiero herirte por 6.99 te llevo el six pack de 80 ¿de qué? el six pack son seis ¿por qué dice el six pack de 80? hey se están pasando con la cerveza loco dígame ahí los que viven en Puerto Rico van a probar esa cerveza son malas de verdad esas cervezas loco todo el mundo menciona la cerveza loco ¿qué tiene que ver la cerveza con eso? suelta la cerveza en bajar ¿qué? todo el mundo quiere tirar a la cerveza ¿dónde están? que no los encuentro no los encuentro estoy loco por ver a quien tú se la has dejado adentro les cajo de libreto sin usar libreta que estoy loco por ver a quien tú has matado como quien dice ¿a quién tú le has dado duro? dime ¿a quién? ¡Oh, sé! dime que falle que como clave J Balvin no cuenta jaja ver las meto sin que tú las metas Miami me dicen el número 3 de los hits bueno a tempo le dio durísimo todo el mundo sabe a dónde voy a morir y en dónde nací esto es PR él dijo ahí lo de Miami de que yo soy el 3 de los hits pero fue que dijo ¿qué? clave las meto sin que tú las metas Miami me dicen el número 3 de los hits el número 3 de los hits es Dwayne Wade jugó para los Miami hits casi toda su carrera jugaba en Cleveland en Chicago Bulls también eso pero casi toda su carrera donde él se hizo Miami hits el equipo de baloncesto de Miami Dwayne Wade tremenda leyenda el tipo ganó tres anillos si no me equivoco tres anillos fue tres anillos el tipo una bestia una bestia el mundo sabe a dónde voy a morir y en dónde nací esto es PR y no es de Roll Roy yo nunca me he mudado ni voy a mudarme a quien que yo estoy y es que esto lo hago para divertirme estás guerreando con el padre de Fadel mantente firme y respeta la espatura yo invito en estas alturas duro lo que nadie dura es perfección en la escritura donde único roca es en tu poca cabrón ya te abochernas tu cerveza y lo haces bebiendo bosca ni borracho te abochernas tu cerveza y lo haces bebiendo bosca el diablo le dice oye ten cuidado con lo que tú hablas no te olvides lo que Cosco lo hizo la última vez hay que ser claro Cosco ganó esa tiradera el primer round lo ganó Cosco por ahora no he escuchado unos punchlines así que yo diga wow le dio duro por ahora si me gusta me tripea pero no he escuchado algo que yo diga di que oh shit le dio duro vamos a seguir escuchando para ver que lo que porque ahora que yo me di cuenta 8 malditos minutos pero te vas que hay cuales relaja usted de por qué no hace una tiradera de 4 minutos hasta 5 ok 5 te lo paso pero 8 loco ya están pasando los contratos ya no llenamos ni el anfiteatro tú no llenas ni una patro oh shit ya no está vendiendo a ti no está llenando bueno ok dale voy a ir voy a ir yo cabrón 384 mil 238 millones de días en tirarme para atrás el que gana no necesito una rancha di mucho mano conmigo baby tú sabes que te gusta el que gana no necesito una rebata eso es uno de los únicos fuck el dijo ahí loco durante tanto para escribirme la tiradera para ti ah pero el está claro por lo menos yo sé que es una estrategia de sony que se yo para tú venir tirar un disco lo que sea es que loco el cae en la trampa pero el como que no le importa el dijo lo voy a tirar como quiera aprovechar eso así como que se vio feo que él esperó que costum cayera en lo que le pasó tú sabes que que tuviese jodido para entonces venir a tirarle porque no pasó eso antes solo con mi mequilla porque no le tiraste antes si tú tenías que tirar el cristo la vaina porque no se tiraron antes bro like now you want to do this i don't know este es el break este es el break cabrón lo que tú no sabes es que yo me metí con la cabra y con las ovejas y con los y lo que me dio fue más poder animal exótico así estoy cabrón también anuel exótico está agresivo oye yo en el momento que yo escuché la tira de residente no sabía cuando a quién fue que él mencionó ahí pero después me me enteré que fue a pacho que mencionó y lo bloqueo eso como que la voz cuando dijo pacho y la y bro das foto todo pudiste borrar eso ahí loco hay pacho loco ya falleció con paz descansa bro la y menciona eso luego asfalto como el dice ahí en la primera mencionó el papá de de coscu y ahora menciona pacho y eso la y bro yo sé lo que va a decir hace tiempo hace tiempo pues si tú fueras tan viento como tú dice que tú era como tú no como tú dice que tú eres pues hubiera cambiado la palabra pacho la cambiada por borracho la cambiada por muchacho la cambiada por qué sé yo por lo que tú quieras cabrón pero él tiene un punto y tiene un punto de verdad se la doy a él eso tienes cabrón no puede porque no sabe rimar eres una mierda hijo de puta yo sé que esto es una estrategia de sony para ahora escoger y hacer un palo de mira lo que tú quieras cabrón y te lo juro por dios y por mis hijos que esta misma noche te cojo ustedes se imaginan que tiran de nuevo aplasto cabrón por mis hijos por mi pie cabrón aparte te amo pero él va a estar hablando todo el tiempo ella coño que es tremendo rascabicho eso es lo que es tremendo rascabicho el amigo que tú tienes en el género aparte de eso no tienes a más nadie porque eso es lo que es tremendo rascabicho en el género tú tienes un amigo ¿De quién estará hablando ahí? ¿Baboni? ¿Será Baboni, loco? Uff, duro Es bueno ser grande, pero más grande es ser bueno, loco ¡Uff! ¡Ay, Dios mío! Ahora está hablando de adentro No, hiciste muchísimas entrevistas que no era para mí Y ahora que te salgas de cojones Dijiste que sí, que es para mí Yo, ¿qué le parece esta tiradera, loco? ¿Qué le parece? Loco, no sé, loco Para el hype que tenía, loco No llenó mis expectativas, loco Like Esperé más punchlines Like, I don't know, bro No sé, bro O sea, estaba heavy Pero no, no sé, loco De verdad, loco Pero mañana va a ser en la radio el pendejo este En mi opinión Está 1-1 ahora mismo Residente O sea, las dos Oye, no sé Está como que compitiendo para ver cuál fue la más mierda, loco De las dos Pero no sé Yo digo como que Residente como que le dio más En varias partes Que esta, loco Esta no fue No, no escuché punchline No sé, le faltó más vaina, loco No sé Si ustedes piensan Déjame saber en los comentarios Ya ustedes saben Suscríbanse Hacerle like Y hablamos en el próximo Si se tiran de nuevo Pero Residente Va a aprovechar A sacar su álbum Y a sacar pila de biuro Loco